Crónicas 19 Crónicas 19 7 Que esté sobre vosotros el temor de Yahvé. Atended bien a lo que hacéis, porque en Yahvé nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno. 8 También en Jerusalén estableció Josafá levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel, para la administración de la justicia de Yahvé y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén. 9 Les dio esta orden. 10 Obraréis en todo en el temor de Yahvé, con fidelidad y con corazón perfecto. 10 En todo pleito que venga a vosotros de parte de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, habéis de esclarecerlos, a fin de que no se hagan culpables para con Yahvé y se encienda su ira contra vosotros y contra vuestros hermanos. 11 Obrando así, no os haréis culpables. 11 Amarías, como sacerdote, será vuestro jefe en todos los asuntos de Yahvé, y Sebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. 11 Los levitas os servirán de escribas. Esforzaos y manos a la obra. Y Yahvé sea con el bueno.